Lo llevamos a la quema de monigotes. Los personajes más odiados son quemados en una tradición centroamericana. Este año, el muñeco de un personaje deportivo es el favorito para ser incinerado. Así iniciamos cierre de edición. Y esto tiene que verlo porque los hondureños se preparan para despedir el año 2023 con la tradición de quemar monigotes que representan a políticos, expresidentes y artistas. Lilian Caballero, desde Honduras, con la historia. Los hondureños se están preparando para despedir el año con la tradicional quema de monigotes o figuras que representan a personajes que generan inconformidad en la población hondureña, siendo quemados cada 31 de diciembre a la medianoche. Escogimos a Joan Barstón este año por el mal desempeño en el partido Honduras contra México y por el cual se ganó el repudio del pueblo hondureño. El año pasado fue Bad Bunny y hoy le toca a él. El árbitro salvadoreño se ha convertido en tendencia entre los hondureños. Su creadora afirma haber vendido más de 100 monigotes de él y aún tiene pendientes más pedidos. Este año va a ser divertido porque van a quemar el monigote de Barstón, que es tendencia ahorita en San Pedro Sula, en Honduras, en toda Honduras. Varios de estos monigotes ya están siendo exhibidos en diferentes ciudades del país. Lo compran a las personas para divertirse, lo queman el 31 de diciembre a la medianoche, recibiendo el año nuevo. Ahí queman sus malas vibras, su mala suerte. Además del árbitro salvadoreño, hay descontento entre la población hondureña hacia personalidades políticas. Me piden el monigote de Mel y de Xiomara para quemarlo este fin de año, por el incumplimiento que ellos han hecho al pueblo. Don Adolfo Sarmiento lleva 17 años elaborando estos creativos monigotes, manteniendo viva la tradición mediante la cual los hondureños despiden el año, quemando lo malo y dan la bienvenida a un año nuevo lleno de esperanza. A pesar de la polémica del partido Honduras-México, semana después Iván Bartón aparece nominado como mejor árbitro del año. En Honduras, Lilian Caballero, Noticias Estrella TV.